Y si te vas, no iré tras de ti No voy a intentar detenerte Y ya no sabrás más de mí Si te vas, no voy a sufrir Aunque hoy el amor sea tan fuerte Después de ti voy a ser feliz Mejor para sobrevivir Voy a maldecir el momento en que te conocí Prefiero odiarte Porque es más probable que logre olvidarte Si te sigo amando No voy a adaptarme A estar sin tus besos Después de este adiós Prefiero odiarte Besar amarrado al recuerdo Te dejas, no voy a morirme Si ya no regresas Al fin que el marcharte fue tu decisión Prefiero odiarte Que seguirá atado a tu amor ¡Eso! ¡Eso! Si te vas, no voy a sufrir Aunque hoy el amor sea tan fuerte Después de ti voy a ser feliz Mejor para sobrevivir Mejor para sobrevivir Voy a maldecir el momento en que te conocí Prefiero odiarte Prefiero odiarte Porque es más probable que logre olvidarte Si te sigo amando No voy a adaptarme A estar sin tus besos Después de este adiós Prefiero odiarte Estar amarrado al recuerdo Que dejas No voy a morirme Si ya no regresas Al fin que el marcharte fue tu decisión Prefiero odiarte Que seguirá atado a tu amor ¡Muchas gracias! Muchas gracias Lina Garza ¡Qué placer! ¡Gracias! ¡Hasta mañana!